Hoy os traigo algo un tanto diferente, que creo que os va a gustar muchísimo. Un mega unboxing de 12 productos de Aliexpress. Por aquí os muestro algunos de estos productos, como el coche Formula 1 que vimos anteriormente en otro vídeo, estos coches chocones que son súper divertidos, un disipador y algunos accesorios para Nintendo Switch. Y sí, esta pantallita para PC, que es una pasada, vamos a verlo. Pero antes, permitidme que os muestre cómo consigo todos estos productos a muy buen precio. Además, se acerca el día del soltero, el 11 del 11. Pero tranquilos, porque si hay solteros o no, también son para vosotros. Y todo ello en miles de productos, en el que podréis conseguir hasta un 70% de descuento en muchos de estos productos. Y si sois nuevos compradores con este código, tenéis ofertas especiales. Como podéis ver, el catálogo de ofertas y de promociones es casi interminable. Tenéis cualquier producto que estéis buscando. En la caja de descripción os dejaré códigos con los que podréis conseguir descuentos desde 2 dólares hasta 50. Y recordad que si sois nuevos usuarios, tenéis ofertas especiales. Vamos a ver cómo se aplican estos códigos. Una vez con todos nuestros productos en la cesta, procedemos a pagar. Y antes de realizar el pedido, vamos a aplicar nuestro código promocional. Ahí lo tenéis, 4 con 43 euros de descuento. Pero recordad que podéis conseguir hasta 50 dólares. Comenzamos con el primer paquete. Efectivamente, el coche de Fórmula 1 humeante. Aquí arriba a la derecha os dejo el enlace por si queréis echarle un vistazo a la revisión completa que hicimos de este Fórmula 1. Y al final de cada producto os mostraré su precio. Este coche es radiocontrol. Está construido en un plástico ABS y sus ruedas son de gomas. Además de la característica de que echa humo. Ahí tenéis el precio. Es un buen regalo. Y ahora a ver qué tenemos por aquí. Sí, la verdad es que viene envuelto un tanto raro pero muy seguro. Pues sí, son los coches chocones que seguro que habéis visto en algunas otras redes sociales como TikTok. Y ya os digo que son tan divertidos como parecen. Cada cochecito chocón trae su respectivo mando, un modelo en rojo y otro modelo en azul. A ver, esperad un poco que parece que se me resiste el colega para salir de aquí. A primera vista, la construcción y los materiales de estos cochecitos parece bastante buena y bastante resistente a los golpes que va a tener que soportar. Estos cochecitos los veremos en una revisión mucho más completa en próximos vídeos. No dentro de mucho. Por aquí tenemos el cochecito azul, que ambos cochecitos tienen su propia batería interna para funcionar y los mandos necesitan dos pilas AAA para poder funcionar. Por aquí tenemos dos cables de carga USB tipo C y el manual que viene en inglés. Y créedme cuando os digo que os vais a reír mucho cuando uséis estos cacharritos. Toma premio. Dentro de poco esto debería ser un deporte nacional. Y ahora vamos a ver que trae esta bolsa roja de aquí que se parece a cierta vestimenta de un fontanero o bigotudo. Pues sí, un montonazo de productos más de lo más variopintos. Como por ejemplo este multilector USB que tiene un montón de funciones. Como por ejemplo esto que parece un USB normal. No, también es micro USB. Sí, así de fácil. Y en este lateral de aquí tenemos lector de micro SD, lector de tarjeta SD y un USB hembra para no perder ese USB. Y esto es un USB-C que lo podremos conectar a nuestro móvil y conectar un pendrive y conectar una tarjeta micro SD. Vamos, una pasada. Y lo mejor, su precio. Esto de aquí es un disipador de discos SSD NVMe unos 5 o 6 grados. He bajado la temperatura del disco. Preciaco. No me diréis que no. El SSD que estáis viendo ahí no viene incluido. Ese es mío. Y esto es otro lector de micro SD. Tiene un tamaño súper reducido. Podéis colgarlo en el llavero, guardarlo en cualquier parte, esconderlo por ahí. No mucho que lo perdáis. Es muy pequeño y no lo encontráis. Es un lector de tarjetas micro SD que se insertan aquí y es tan pequeño como su precio. A ver si adivináis qué es esto. Efectivamente, una capturadora de vídeo USB. Para que podáis hacer directo del mapache robador ese que os va a pedir otro medio millón de euros por poner otra mesita. Está genial para emitir el contenido de vuestra Nintendo Switch, grabarlo o hacer lo que queráis con él mediante vuestro PC. Y esto no es nada más y nada menos que el sustituto del dock de Nintendo Switch, pero versión portátil y con muy buenos materiales. Y ahora vamos a ver un par de funditas de transporte perfectas para vuestras consolas retro, vuestros discos duros, lo que queráis meter dentro. Pero antes déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te suscribas, actives la campanita, me dejes tu like para más vídeos como este. Y tienes que saber que en la pestaña Comunidad publico muchas de estas ofertas y lo que no me explico es cómo aún no te has unido a nuestro canal de WhatsApp. Ofertas, códigos de descuento y un montón de cosas más corre. Fundita de la Mio Mini Plus donde yo guardo mi Anbernic RG35X Plus por ese preciazo. Y ahora le toca el turno. A este USB Bluetooth 5.4 con un rango de hasta 120 metros sobre el papel, la verdad es que a mí no me ha fallado en lo que lo he probado. Y ya os digo que yo me he alejado bastante. Los utilizo para escuchar música con mi Sony WF-1000XM5 y ninguna interferencia PAM perfectos. Ahí podemos ver los manuales del conector, el USB que viene súper bien protegido con la caja de cartón, este plastiquito de huevera y este plastiquito que envuelve la antena. Este modelo concretamente de la marca Ugreen Bluetooth 5.4 se fabrica en dos versiones. Una con esta antena que nos proporciona hasta 120 metros como os contaba y una más inferior y mucho más barata que tiene menos rango pero también es 5.4. Y por aquí tenemos otra fundita bastante parecida a la de la Mio Mini que os he enseñado antes pero en este caso es para guardar otra cosa que trae otro producto que también os enseñaré. Es una funda muy bien acolchada y con el interior a tercio pelado, perfecta para proteger en este caso mi disco duro portátil de la marca Orico. Que no es que el disco duro sea de la marca Orico pero esta caja en la que podréis meter un disco duro que os quede por ahí de 2.5 pulgadas es perfecto. Es USB 3.0 y es súper sencillo instalar un disco duro dentro. Un buen método para construirse un disco duro portátil por unos euros. Y volvemos a los accesorios de Nintendo Switch. Mirad esta cajita que mona. Al pulsar este botón en la parte superior tarán se abre y en su interior podremos guardar hasta 16 cartuchos de Nintendo Switch perfectamente. Aparte de este modelo en amarillo podéis encontrarlo en otros muchos más que hacen referencia a muchos juegos de Nintendo. Y ahora vamos con esta joyita que para todos los amantes del PC os va a encantar. Sobre todo si sois como yo que estáis obsesionados constantemente por ver como está la temperatura y el rendimiento de vuestro PC. Un panel LCD de 3.5 pulgadas que como podéis ver en la caja viene perfectamente protegido trae un cable USB-C, unas tiras adhesivas por si queréis adherirlo al PC, un soporte por si no queréis adherirlo y lo queréis dejar de pie y una pequeña hoja con las instrucciones donde nos indica cómo descargar los controladores y algunos paneles visuales para nuestro panel LCD. Ahora dejadme que os explique alguna de sus funciones. Podemos desde subir y bajar el brillo, controlar la temperatura de la CPU, la temperatura de la tarjeta gráfica, el uso de la memoria RAM, el uso de la CPU, el uso de la tarjeta gráfica, ver cuánto espacio tenemos ocupado en nuestro disco duro, así como ver también su temperatura. Incluso si le metemos nuestra localización podemos ver qué tiempo hace en tiempo real. Tiene dos tomas USB-C para que según la posición en la que lo coloquemos lo conectemos y como estáis viendo varios paneles visuales que podréis cambiar con mucha facilidad e incluso si sois muy hábiles crear vosotros mismos. Y ahora vamos a por el último artículo de esta colección, la funda de aparente vestimenta de nuestro amigo el fontanero bigotudo. Por fuera está construida en una especie de nylon que incluso daría el aspecto de que fuera resistente al agua, que no lo es, y por dentro está construido con un material aterciopelado y muy bien acolchado que me da la sensación de protección de todos mis artículos de Nintendo Switch que pueda guardar aquí. Además la distribución interior se puede cambiar por completo ya que estas paredes de tela tienen velcro en sus laterales y podemos colocarlo completamente a nuestro gusto. Por aquí tenéis el precio de este magnífico accesorio y no solo el precio de este, he sacado una suma total de todos y he aplicado un descuento para que veáis que realmente se produce una buena rebaja. Tened en cuenta que no es necesario llegar hasta esa cifra para conseguir descuentos ya que con muchísimo menos tenéis descuentos, abajo en la descripción os dejaré todos los códigos de descuento así como los enlaces a los productos por si estáis interesados. Aquí tenéis una pequeña demostración de cómo guardar todos vuestros cacharritos, dejadme en la caja de comentarios cuál es vuestro producto favorito o producto si los hay, algún producto que me recomendéis a mí, queráis ver por el canal o os interese. Y si te ha gustado este vídeo dale a like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos muy prontito con más rebajitas. Estad atentos y portaos bien que ya me porto yo mal.